Y seguimos con más y ahora estoy con Giovanni Miranda, él es el ganador del segundo lugar aquí en Conexión Bíblica. Háblanos tu experiencia ahora en este concurso. Ha sido una experiencia muy bonita porque he aprendido cosas que no sabía y que no conocía y también porque se siente bien al ver cuando estás compitiendo contra varios y tiene un nervio ante ti. Oye, qué bonito. Te ha tocado estudiar mucho, me imagino. ¿Fue muy difícil? Sí. ¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que les gustaría participar en Conexión Bíblica? Que estudien mucho, que siempre le oren a Dios porque Él siempre nos va a ayudar y nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para poder obtener la victoria. Amigos, nos encontramos en esta oportunidad con una chica muy, muy inteligente que ha venido a participar en esta Conexión Bíblica aquí en Cerro Iglesia. Cuéntanos, dinos tu nombre, ¿qué te pareció la experiencia? Me llamo Janel Montenegro y fue una experiencia muy interesante. He aprendido muchas cosas de la Biblia y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Qué mensaje le mandaría a tus compañeros del Colegio Adventista Bilingüe de David? Los incentivos a que puedan seguir participando, puedan seguir estudiando y ampliando sus conocimientos sobre la Palabra de Dios. Así es, y acá tenemos al Pastor Kevin Jiménez, capellán del Colegio Adventista Bilingüe de David. Pastor, cuéntenos qué le motivó a incluir a la población estudiantil y mándenle ese mensaje especial a los chicos para que el próximo año también tengan representación en Conexión Bíblica. Claro que sí, claro que sí. Bueno, que me motivó ver ese montón de estudiantes, esos jóvenes que tenemos nosotros allí. Creo que es un potencial que tenemos nosotros que explotar de una u otra manera. Y pues ellos se animaron, tuvimos una cantidad impresionante de estudiantes haciendo la escogencia interna. Y pues es la primera vez que nuestro colegio participa en Conexión Bíblica. Así que nos sentimos contentos y, por supuesto, animar a los estudiantes, animar a los muchachos a que el próximo año volvemos con todo. Todos somos Vizión Global, la voz de la esperanza.